¿Te dolió el gol de Maradona con la mano? Buena pregunta, la verdad yo soy muy fanático de Diego Armando Maradona. Yo, sí, entonces yo lo perdono por ser el mejor jugador de todos los tiempos. Entonces yo recuerdo mirando el partido, pero tuve ocho años y me quedé no con el primer gol que usó el mano, pero con el segundo, que era una obra de arte. Claro, que fue hasta hoy y has conceptuado como el mejor gol de toda la historia de los mundiales. Yo me quedé, obviamente estaba opinando mi país, Inglaterra, pero me quedé con el talento del segundo gol y hasta ahora yo soy muy fanático de Maradona. Pero hasta ahora a los ingleses les duele ese partido, ¿verdad? No, lo hemos coordinado. Es un talento diferente, sí. Un talento extraordinario, Diego. Sí, pero no, bueno, hay muchos jugadores, los ingleses que estaban en este equipo lo han perdido. Bueno, hay una división. ¿Cómo es que se llama el arquero? ¿Cómo se llama el arquero? Showson. Bueno, él no lo perdonó. No, porque le hicieron una entrevista no hace mucho tiempo. Pero Gary Lineker, por ejemplo, el goleador del mundial, en el 86, él habla de la magia de Maradona. Entonces yo me quedé con este. Entonces no me molesta, obviamente quería que mi país gane, pero hemos visto en esta época una cosa única en el 86. Que bueno, Messi hizo algo un poco parecido, pero a mí no llegó al mismo nivel.